Muchísima gente llegó en las últimas horas a la ciudad de Mar del Plata para pasar el año nuevo allí, comenzar las vacaciones también. Vamos a ver las imágenes de la ciudad feliz y la cantidad de turistas que llegaron en las últimas horas. 9,5% aumentó el turismo para el año nuevo en la ciudad de Mar del Plata. Según las cifras, la actividad turística en este último fin de semana es de 9,5% mayor que la de 12 meses atrás, según informó el Ministerio de Turismo en un comunicado. La cartera turística informó que más de 200.000 personas arribaron a la ciudad de Mar del Plata, un 9,5% más que el mismo periodo del año pasado. En general, según comentó el Ministro de Turismo, Enrique Meyer, esperamos un crecimiento del movimiento turístico de entre el 9 y el 10% para toda la temporada estival. Por lo tanto, estos números comienzan a confirmar las estimaciones. Hay que destacar que durante el fin de semana del año nuevo 2011-2012 contamos con la alargada del Rally Dakar. Este año pasará por Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Y sin contar con un evento de tan magnitud, logramos igual superar con creces el movimiento turístico de la ciudad. Meyer destacó además que en todos los destinos de la provincia de Neuquén se registra una ocupación de entre el 70 y 80%. En cuanto al Parco Nacional Los Alerces, dijo que anticipó el alta de la temporada planificada para el próximo 6 de enero. Pero muchísima gente, 200.000 turistas, Nadia, ya están disfrutando de la ciudad feliz.